¿Qué haces de la temporada, de la experiencia tuya? Nada, hubo mucho recambio, creo que probaron muchos jugadores y bueno, y eso te lleva a perder un poco la regularidad de los partidos, de todo. Nada, yo sé, lo importante era clasificar al top 14 y ahí tuvimos partidos buenos, partidos malos y creo que cuando nos propusimos jugar bien y jugar a lo que sabemos, nos fue bien y bueno, nada, es un año creo de transición. ¿Le faltó definición en algunos partidos para quizás estar un poquito más arriba? No, no sé si vería definición, yo creo que controlar el partido más que todo, creo que mucho, con el Indul la semana pasada, con Belgrano acá, nos faltó cerrar el partido, y eso creo que es experiencia en los más chicos y nada, y lo más grande, transmitírselo. Muchas gracias a pensar derecho en el 2015, obviamente, se acabó la temporada. Sí, sí, ya está. Así que ahora a descansar un poco y a tratar de volver a la guerra con muchas ganas.